Posicionamiento del Partido Verde Corotista El senador Raúl Bolaño, Oscar Chocó Llegó el día de la unidad para México Llegó el momento de construir un México nuevo para todos Un país de avanzada en unión con todas las fuerzas políticas Que representan la esperanza del cambio para cada mexicana y mexicano Para cada hogar en lo más recóndito de la sierra, de la selva, de la costa o de la ciudad Para cada paisano que se encuentra fuera de nuestra tierra Hoy la realidad política nos obliga a dejar de ser testigos del rumbo del país Para convertirnos en parte activa de la transformación de la república Y todos estamos llamados a trabajar en ello México está por entrar de lleno a una nueva etapa Donde la democracia debe de ser el más importante factor de cambio No será una tarea fácil como no lo ha sido nunca para un nuevo gobierno Pero debemos de estar preparados ya para vivir la historia Para vivir el proceso de crecimiento y de maduración de nuestra sociedad Estamos listos para la transformación de México Y que quede claro, nuestra responsabilidad como legisladores Como empresarios, como estudiantes, como amas de casa Como trabajadores y como ciudadanos mexicanos Es parte fundamental de esta democracia y del buen gobierno que pretendemos hacer valer Esta unidad a la que convocamos desde el Partido Verde Incluye reconocer lo que se hizo bien durante la administración saliente Durante la cual se alcanzó una estabilidad económica que nos permite mantenernos Como una economía sólida Con 78% más contribuyentes que hace 6 años Y una deuda pública manejable Se generaron más de 4 millones de empleos formales Al ritmo de 800 mil por año Se logró que en los ojos del mundo Voltearan a ver a México como un país emergente Seguro para invertir Ejemplo en Latinoamérica y en el mundo Y con la mayor inversión extranjera en nuestra historia Esto y mucho más Se obtuvo gracias A la ardua labor del presidente Enrique Peña Nieto Por supuesto Por supuesto quedan temas pendientes por resolver Y debemos de entregar buenas cuentas a México De lado y apoyando siempre al nuevo gobierno Nuestro reconocimiento al presidente Enrique Peña Nieto Por su entrega, su esfuerzo y compromiso con México Será la historia la que valorará al tiempo Lo buen trabajo de su administración Podemos Todos los zu bees Enrique Peña Muchísimas Enrique Peña